Bienvenidos a Con dos pelotas, un poca para hablar de fútbol en Andújar. Buenas tardes, mi nombre es Chupi y ya estamos llegando a la jornada de 10, ya llegamos al primer tercio de competición y este liturgio, pues bueno, esta semana les hartaba una bomba, como era la dimisión de Roger y su cuerpo técnico, José María Rivillas. Hemos visto un vídeo de despedida de Roger, que hemos compartido en nuestras redes sociales. Hemos visto también el comunicado de José María Rivillas, que también hemos compartido y bueno, estamos todavía un poco en son, ¿no? Como parte de la afición azulgrana y ya está, se fue Roger, algo pasó, saltó un conflicto y terminó marchándose, dando un paso al lado, como él decía, por el bien del club. Yo lo había dicho aquí muchas veces en nuestros micrófonos que no había nadie por encima del liturgio y bueno, ha sido su decisión, la respetamos. Y un liturgio que va décimo en la tabla, a un punto de los puestos de copa, a cuatro puntos de los play-offs y a nueve puntos del líder, del carolinense. Todavía quedan 20 partidos, que son 63 puntos en juego con la jornada número 10. Todavía queda bastante en juego, no hay que tirar la toalla. Aprovechamos también, ya que hicimos una encuesta como venimos haciendo siempre, de qué le había parecido a la gente la marcha de Roger y cuál era su opinión. Bueno, a compartir los resultados para aquella gente que no tenga redes sociales. Ganó, que a la gente le pareció mal que Roger se fuera. La gente del UBI hubiera prefirido que Roger se quedara, por un 47% creo que fue. La gente que le veía bien que se fuera y un 53% de los que prefería que se quedaran. Y luego en el tema de opiniones, pues hubo una aficionada que no hizo reflexionar, que nos dijo que estaba mal posicionar públicamente a Roger y a su cuerpo técnico ante la gente. Es verdad que no nos esperábamos, con dos pelotes un medio de aficionados y no nos esperábamos que tuviera tanta repercusión, porque casi nunca la gente participa. Pero aquí los que tenían Billy aprovecharon para sortarla y nos hemos llevado a una sorpresa. Es verdad que siempre compartimos todo, no censuramos a nadie y de hecho no censuramos a esta aficionada. También compartimos su opinión para que todo el mundo la viera y le pedimos disculpas públicamente si hace falta a Roger y a su cuerpo técnico, aunque ya lo hemos hecho en privado también públicamente. Realmente, errar es de humanos e intentar corregir esos errores es lo que nos hace grandes, ¿no? No queríamos señalar a nadie ni ponerlo a los pies de los caballos. Es algo que seguimos haciendo y que vamos a hacer. Vendrá un nuevo entrenador a lo largo de estas semanas y vamos a preguntar a la gente que qué opina, de que si le parece bien el nuevo fichaje y qué opinan. Y bueno, es un poco lo que queremos hacer, darle voz a la afición. Esto es el Liturgia, es uno de los clubes más grandes de la provincia de Jaén y es verdad que hay un nivel mediático a lo mejor que no hay en otros clubes. Pero bueno, ya centrándonos en los deportivos, centrándonos en la jornada 10. Esta semana no hay todavía nuevo entrenador a estas horas del viernes, a la una y media. Supongo que lo presentarán a lo largo de la tarde o del día de mañana en el club. Pero bueno, vamos a centrarnos con el invitado de hoy, con Juan de Perarta, que es un míster con una trayectoria reconocidísima en la provincia de Jaén, pero que no pasan sus mejores momentos en el Club Deportivo Villanueva del Arzobispo, que nos cuente un poquito qué es lo que está pasando allí, cómo están compitiendo, qué objetivos tienen para esta temporada y cómo afrontan el domingo en su visita a Andújar, que siempre dicen que en aguas revuertas ganancias de pescadores, ¿no? A ver si se le da el dicho. O por el contrario, estos jugadores quieren demostrar a la directiva que aunque Roger se marche, ellos son dignos de sacar este proyecto adelante y de ser titulares ante el míster que venga. Vamos con la música y con todos vosotros, Juan de Perarta. Buenas tardes, míster. Bienvenido a Con dos Pelotas y un placer tener a una persona con una trayectoria envidiable en la provincia de Jaén, como es usted, Juan de Perarta. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Nada, agradecido a vosotros por vuestra llamada. Para la gente que no le conozca, lleva muchos años en los banquillos de la provincia de Jaén. Ha estado en equipos como el Villacarrillo, Bejíjar, que fue su última etapa. También ha tenido una etapa anterior en Villanueva del arzobispo que ahora ha retomado. Pero hay un dato que me ha parecido bastante curioso de cara al partido que vamos a jugar este domingo aquí en Andújar, que ha sido jugador de ambos equipos, ¿no? Usted jugó con el Liturgi y con el Villanueva en tercera división, ¿no? Exactamente. Además, de Villanueva pasé a Andújar, ahí con el Liturgi, en la época de Greol y Manzano. Y estuve ahí un año difícil porque fue un año muy complicado y al final me he terminado con un descenso, pero del que tengo un rato recuerdo. Su última etapa en activo en los banquillos fue con Bejíjar, aquel año en que se estuvo batiendo en duelo con el Liturgi por el ascenso. Al final no lo llevamos nosotros. El año pasado estuvo un año en blanco, descansando. Cuando le llamó el Villanueva del arzobispo, ¿qué le motivó a volver a estar en activo? Bueno, en primer lugar, mi intención era ya dejar los banquillos y no volver a entrenar después de mi etapa en Bejíjar, ¿no? Bueno, yo soy de Villacarillo, pero llevo 30 años viviendo en Villanova y en multitud de ocasiones esta directiva se había puesto en contacto conmigo para intentar entrenar al equipo. Por diferentes causas no pudo ser y, bueno, en esta ocasión realmente me vi con el deseo de volver aquí, aquí donde me dieron la primera oportunidad como entrenador y acabar mi etapa en los banquillos con este equipo. En su anterior etapa en el Club Deportivo Villanueva la culminó con un ascenso a regional preferente. Este año no están saliendo las cosas supongo que como esperaban. Van penúltimos, con pocos puntos, pero bueno, llegan en una dinámica positiva. Llevan tres jornadas, creo, sin conocer la derrota, ¿no? Si no, regulo mal, dos. Dos, correcto, correcto. Sí, contra Bailén y la victoria con Alcalá. Alcalá es excelente, sí. La verdad que el equipo está en una línea ascendente. Sabíamos del principio que me iba a costar arrancar porque la desgracia del equipo era así. Hemos demostrado, empezamos con ocho o nueve bajas importantes en el equipo, que cualquier equipo que tiene esa cuantía de bajas, pues lo sufren. Pero sí es cierto que no esperábamos, es normal. Pero bueno, ya estamos prácticamente todo, el equipo trabaja de forma envidiable y bueno, poco a poco estamos reencontrándonos, estamos, creo que lo más importante de todo es que ya tenemos la identidad que uno quiere llevar al equipo, la tiene interiorizada y cada uno, creo que en este momento, el equipo cree en lo que se está haciendo y bueno, esperamos que de aquí hacia adelante sigamos esta dinámica positiva y sí, empezamos a sumar puntos y salir de esa zona que hace el trabajo mucho más difícil. Ha mantenido el gran bloque con respecto al año pasado. La verdad que había algunas bajas, como Albertillo, como Lalo, pero bueno, donde más se ha reforzado ha sido en la parte de arriba, que cree que le falta por encajar esas piezas al Villanueva para tener esos goles que se echan en falta, ¿no? Solo llevan un tanto de penalti, ¿no? Sí, sí, pues quien no nos vea, que no nos haya visto los partidos, puede ir a tener un juicio, creo que equivocado, ¿no? El equipo está haciendo bien las cosas, estamos creciendo desde la defensa porque creo que cuando un equipo no anda bien, lo primero que tiene que hacer es ser rocoso extensivamente y posteriormente causar el ataque. Pero es que el ataque estamos generando. Y el problema sería que no generáramos nada. Entonces sí sería un problema. Es cuestión de aciertos, ya sabes que estos son rachas. Los delanteros, lógicamente, están con esa ansiedad de no hacer gol o todo el equipo. Pero estamos cumpliendo y seguro que, continuando con el trabajo que se está realizando, el gol llegará porque se genera. La verdad es que el mes de octubre ha sido un mes bastante duro, ¿no? Donde el Villanueva solo ha conocido la derrota, pero este mes de noviembre y las cosas, como ustedes dicen, empiezan a cambiar. Viene en dinámica ascendente, dos partidos invistos. Todavía no han conocido la derrota en este mes de noviembre. Llegan a Andújar, donde las cosas están también un poco delicadas, con un Eliturgi que ha conseguido solo dos puntos de los últimos nueve. ¿Cree que llega en un buen momento a la visita de la ciudad de Andújar? ¿O cree que siempre en estas situaciones el rival siempre puede poner las cosas más difíciles? Bueno, por una parte, jugar contra Eliturgi siempre es complicado. Simplemente el potencial del nombre ya asusta. Y además, yo, de la base que he estado ahí, siempre ha sido más difícil puntuar o casi imposible. Y es una plaza, como decía, tremendamente complicada, ¿no? Es cierto que llegamos en un momento donde ellos tienen dinámica negativa, que por resultados no llegan. Y que, bueno, a todo esto se ha unido la demisión de su entrenador, con todo lo que eso conlleva. O sea, si somos conscientes de que somos capaces de hacer las cosas bien y mantenemos nuestra línea ascendente y tenemos personalidad y hacemos las cosas como lo estamos haciendo últimamente, pues tenemos nuestra base, ¿no? Somos un equipo joven, Eliturgi, que sí somos capaces de ponerle las cosas difíciles, pues quizás esa juventud también se haga notar. ¿Cuentan con todos los jugadores? Nos hablabas al principio de que habían tenido algunas bajas al iniciar esta competición. ¿No tienen sancionados? ¿Lesionados hay alguno o se desplaza con todos los jugadores aquí a Andujar? Tenemos dos bajas por lesión. Tenemos la de Tigre y Pirri, que aún no ha sido posible recuperarlo desde el inicio. Está ya en su última fase de recuperación y pronto estará con nosotros, pero de momento no. Entonces el resto del plantel lo tenemos al completo. Pirri es una baja sensible. El año pasado me anotó 10 goles y si no tengo más mis datos, supongo que deseando ya de que vuelva cuanto antes a la dinámica del equipo, ¿no? Sí, claro. Pirri no lo voy a descubrir yo. Entonces, por todo conocido en la provincia, es nuestro hombre gol y lógicamente lo estamos echando de menos, ¿no? El deseo sobre que termine esa recuperación y que pronto esté con nosotros y nos ayude a mejorar esos números que de cara al gol son realmente malos. Las veces que ha venido aquí Andujar la última vez con Bejíjar ha conocido el Sebastián García Laguna. Ahora van a jugar en el José Luis Mezquita por la previsión de lluvias para mantener el serpe, que está en un estado un poco delicado. ¿Lo considera que le puede todavía ser un pro para ustedes, para el Club Deportivo Villanueva, o hubieran preferido el serpe natural? Bueno, no lo sé. No lo sé porque yo creo que, si bien es cierto que el Sebastián Laguna en amplitud y por la superficie no hubiese perjudicado, pero yo creo que también en su mal estado hubiese perjudicado a la liturgia. Un equipo que necesita el balón para estar a gusto, que tiene jugadores que tienen que relacionarse con el balón y ahí le iba a costar más que el Enesquita, ¿no? Y además, no lo sé. Yo creo que nos tenemos que adaptar a cualquier superficie, a cualquier situación. Nos toca jugar en hierba artificial, a la que estamos más acostumbrados. Y en unas dimensiones parecidas a lo nuestro, bueno, va a saber, pero también es cierto que esos jugadores que tiene el liturgia pues va a ser más fácil que crea un juego en esa superficie. Ya para finalizar la entrevista, por su experiencia en los banquillos, ¿no? Por la institución que ha hecho usted en el mundo del fútbol jiennense, para la afición de aquí de Andújar, como tiene usted mucha experiencia, ha vivido muchas cosas aquí en el mundo del fútbol de Jaén, ¿cree que el liturgia todavía tiene esperanza de llegar a esos play-offs o a esta altura de la liga donde ya acabamos a finalizar la jornada número 10, este domingo, donde ya se ha acabado el primer tercio de la competición? Si las cosas no se empiezan a mejorar en breve, puede verse descolgado de esa lucha pre-play-off. Bueno, yo creo que es muy prematuro sentencial de esa forma, ¿no? Quedan 63 puntos en juego. Si no recuerdo mal, el liturgia está a cuatro puntos de los play-offs. Eso se recupera rápidamente. Creo que hay que dejar trabajar. Yo creo que tenían el mejor entrador que podían tener. En ese sentido, difícilmente van a encontrar a alguien mejor que Roger. Y desconozco las causas de toda esta movida. Pero, lógicamente, claro que queda mucho camino por recorrer y que el liturgia tiene toda la posibilidad y tiene el desplantel y tiene todo para meterse en esos play-offs de la misma forma que espero y deseo que en eso seamos capaces también de salir de esas situaciones en las que nos encontramos. Muchas gracias, Juande, por estar con dos pelotas. Entiendo que, con sus palabras finales, este año el objetivo del Villanueva es salir de los puestos de descenso y permanecer en primer andaluz a otro año más. ¿O sigue mirando si es posible y llega una racha buena a luchar por los puestos de Copa? No, vamos a ver. Ahora mismo lo que nos mantiene y lo que deseamos es salir de esa zona de descenso en la que estamos también a cuatro puntos y tenemos que conseguirlo cuanto antes mejor para poder trabajar con la máxima tranquilidad. Una vez que seamos capaces de salir de ahí, espero que sea lo más pronto posible, pues buscaremos otro objetivo. Pero, en principio, lógicamente, el objetivo a corto plazo y de máxima urgencia es salir de esa zona. Nos vemos en la segunda vuelta, hablando otra vez de la previa y esperamos que para esa fecha ya estemos hablando de otro objetivo y que hayan salido de los puestos de descenso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Despedimos a Juan de Perarta, una eminencia de los banquillos jienenses y, bueno, ya lo hemos sufrido aquí en Andújar, en su etapa en Bejijar. Aunque al final salimos victoriosos con aquel liturgi de Miguel Ángel Luque, Monchi y Segado, que nos subió a División de Honor, fue una batalla bastante dura con ese Bejijar que apretaba. Aquel mes de enero que nos pasó un bache, aquella época de la asidura, donde también ganamos muy pocos partidos. Por eso aprovecho a recordar a Navegante, hemos pasado nuestro primer bache, pero no quiere decir esto que no se pueda ser campeón o que no se pueda conseguir el objetivo. Quedan muchos puntos en juego y estamos solas nueve del liderato. Ya me va a tirar huevo de la oreja. Chupi, que es que tú siempre eres muy optimista, macho. Nunca critica, siempre ves todas las cosas muy bonitas. Sí, yo confío mucho siempre en que las cosas vayan bien. Y como ya sabéis, se marchaba Roger, queda el banquillo vacante todavía. Se están ya hablando con algunos entrenadores. Ya se ha visto alguno por la ciudad de Andúja. Esperaremos que el club lo haga oficial. Pero bueno, qué mejor persona para hablar de cómo están siendo estos minutos y estas últimas horas y estos últimos días en el liturgi que su director deportivo. Con todos vosotros, vuelvo a pasar por estos micrófonos, Manolo Cardeña, director deportivo del Liturgi Club de Fútbol. Buenas tardes, Manolo. Bienvenido otra vez a Con dos pelotas. Y bueno, lo primero de todo, cómo te encuentras como director deportivo del Liturgi después de esta semana tan movida que ha habido con la dimisión de Roger, supongo que te has tenido que remangar y trabajar a contrarreloj en la búsqueda de un nuevo míster. Hola, buenas tardes. Pues sí, que la verdad es que no es plato de buen gusto porque, bueno, nosotros hemos estado trabajando codo a codo, Raya y yo, durante el mes de mayo hemos estado trabajando en busca de lo mejor para la plantilla, con jugadores, con fin. Y, bueno, aunque directamente no salpique a la directiva porque, bueno, ha sido una cosa interna entre ellos, entonces sí que es verdad que no es plato de buen gusto. Entonces, no hemos echado una buena semana porque, ya te digo, empezamos juntos, nosotros, aún habiendo descendido, creíamos que nuestro entrenador debía de ser el Roger y apostamos por él. Y, bueno, las circunstancias son las que son. Y ayer Roger se despide la plantilla y, bueno, pues empezaremos a decir lo que ve y esperemos que esto sirva de revulsivo para levantar un poquito el vuelo que sí que es verdad que hay algunos partidos que no estamos dando lo que deberíamos estar dando. Es de sobra conocido que usted y Roger mantienen una buena relación por el tema de director deportivo o entrenador. Habían hecho la planificación de forma conjunta. Este verano pasaron por nuestros micrófonos y habían trabajado bastante horas viendo a muchos jugadores confesionando esa plantilla. Roger nos comentó aquí en Con dos Pelotas que después del partido con Bejijar habían tenido una reunión el martes siguiente donde, si hacía falta, él daba un paso al lado. Entendemos que, bueno, él dijo que se había ratificado lo que los jugadores estaban contentos con él. Entendemos que después del partido de Baeza tuvo que pasar algo interno como usted decía que, bueno, que dinamitó la situación. Roger se marchaba junto con José María Rivillas y tenía usted que comenzar la búsqueda de un nuevo entrenador a esta hora del viernes. Estamos grabando por la mañana. Todavía no hay nadie anunciado por el club aunque es de sobra conocido que están trabajando. Ha sido muy difícil la búsqueda de ese sustituto de Roger o usted como director deportivo siempre por si pudiera pasar algo tenía ahí una cartera de entrenadores. Pues mira, no teníamos, yo por ejemplo pues me pilló fuera de juego y no tenía nadie. He tenido que tirar de algunos contactos de algunos excompañeros míos que están en el mundo del fútbol otros de otros equipos que son conocidos de haber jugado juntos y bueno de ahí pues hemos llegado hemos llegado a la búsqueda o estamos en en ellos, ¿no? Es complicado sí que es verdad que entrenar y turgí no es cualquier cosa a todo el mundo le gusta entrenar y turgí pero los entrenadores que hemos tocado algunos están en su equipo y era muy difícil sacarlos porque claro nosotros no hemos el perfil de entrenador que buscamos un entrenador joven con ambición y mucha hambre de fútbol ¿vale? y que tuviera un currículum medianamente que se pudiera digamos para entrenar y turgí ¿no? Entonces de los entrenadores que hemos tocado pues sí que es verdad que te puedo decir que desde el el lunes desde el martes por la mañana nosotros nos juntamos el lunes por la noche para decidir qué hacíamos con Roger si aceptábamos o no aceptábamos y a partir del martes que se le comunicó a Roger la tarde del martes miércoles fue frenética y estamos en ello está el cae el entrenador ¿vale? te puedo decir que está el cae ya anoche tú mismo una buena toma de contacto con él pero si me permite hasta que no lo presentemos en el club pues no le importaría hacértelo llevar ¿vale? pero que sí que yo creo que está el cae ha sido complicado porque hay muchos entrenadores que están en su equipo van arriba y es complicado pero bueno esto es como todo esto esperamos acertar por el bien del equipo y por el bien del club y por el bien de la afición y de todo el mundo esta semana durante o sea como esta semana no está Roger la preparación del partido contra el Villanueva nos puede indicar más o menos como lo han hecho los jugadores han seguido las directrices de alguien nos comentaba algún aficionado que lo había visto usted por allí por el entrenamiento echando una mano ¿no? Sí en la junta como yo te he dicho antes directiva que tuvimos el lunes por la noche bueno mis compañeros me dijeron que me quedara yo esta semana hasta que vine un nuevo entrenador junto con Frank con el preparador físico planeamos y planteamos la sesión del martes en el nuevo vamos en el Sebastián García Laguna que he dicho ya de pase vamos a jugar allí y por la incremencia del tiempo el miércoles estuvimos allí había bastante agua y tampoco queríamos porque aquello aparte de que se levante el campo puede ser que puede causar una lesión entonces hemos decidido cambiarlo con tiempo decidimos cambiarlo al José Luis Mezquita ayer iniciamos nuevamente la sesión en el Mezquita donde ya estuvo el nuevo entrenador echando un vistazo ¿vale? y bueno tomando apuntes y cosas hoy volveremos a entrenar en el Mezquita y si llegara si llegara que no lo sé si llegara a tiempo la ficha de este entrenador nuevo pues lo anunciaríamos esta tarde y el domingo estaría en el banquillo si no pues me haría cargo yo del domingo el de la del partido el domingo y ya está y a partir del martes de que tenga su licencia y pueda entrenar pues estaría con nosotros recibimos a un Villanueva que bueno no está teniendo el mejor inicio de temporada solo han anotado un tanto y de penaltis pero que viene una dinámica ascendente después de ganar con ese tanto al Alcalá y de empatar con el Bailén la situación que estamos teniendo en Anduja también hay un poco de aguas revueltas ¿cree que nos puede perjudicar o a por los tres puntos que es lo que toca ya y a pasar página? a ver nosotros esta semana hemos intentado cambiar un poco la dinámica no porque con la Roger ya te digo no puedo hablar mal simplemente un poco de los futbolistas estaban un poco algunos tristes porque bueno se había ido el míster no sabía que iba a pasar entonces hemos intentado cambiar la dinámica desde el punto de vista anímico ¿vale? hemos intentado hacerle ver de que el domingo es un partido importante como tú bien has dicho el Villanueva el cual está muy bien entrenado por Juan de Penal esta compañero estuvimos jugando junto aquí en el ascenso a tercera división con Eurio Manzano el cual me une muy buena amistad y yo sé que el venir aquí a Andúja le va a motivar doblemente entonces Villanueva es un equipo que aunque está ahí abajo está trabajado sí que es verdad que tiene algunas bajas por lesión como son su ganador Pirri que lleva tiempo lesionado y algún que otro más esta tarde le pasaremos toda la información que tenemos del Villanueva porque también hay que contar que Paco Berja estuvo jugando allí conoce a bastantes jugadores de los que estuvieron allí ya hemos estado hablando con Paco hemos visto algún partido de Villanueva porque también tenemos entre comillas una persona que es muy a llegar al club que tiene mucho conocimiento de Villanueva porque tiene allí familia y ha visto más de un partido por allí y bueno hablaremos con los jugadores diremos los puntos más flojos que tiene el Villanueva e intentaremos atacar por ahí y sabiendo que también tiene calidad un equipo que es joven un equipo que también tiene veteranos y bueno vamos a intentar bueno por lo menos sacar los tres puntos de casa que son importantes a nivel anímico sobre todo y hombre es la clasificación que ha pegado un salto para arriba porque hoy esta semana hay enfrentamientos en los cuales se enfrentan mucho de las partes del sexto al primero y bueno si nosotros ganamos aquí también nos podemos meter hoy arriba estar más cerca del playoff que es nuestra intención la verdad es que sí hay encuentros como Herve Gijal que visita Úbeda Canerlinense no me acuerdo ahora quién recibía pero también era era complicado creo que es Cazorla 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 exactamente si viajaba a Cazorla que también los alcohones también son complicados sí hay un campo muy pequeñito y han cambiado de entrenador Antonio Marín vuelve a hacerse con la rienda del Cazorla estuvo ya la temporada pasada y quedó el séptimo y bueno han destituido a Arce y han dado unas bajas también o sea que los equipos se mueven los equipos no quieren estar ahí y los equipos se están moviendo y cuando la pelotita no entra en la portería que cada uno queremos pues las cosas se complican entonces yo creo que el caninense allí va el campo de Cazorla es un campo muy complicado ¿vale? entonces a ver si se empezaron a dejar puntos nosotros empezamos a ganar de tres y cambia un poco la dinámica sobre todo en ese comunicado que dio Roger que dice que había aficionados que por la calle os paraban o estaban un poco nerviosos a ver si las aguas se empiezan a calmar y sobre todo a ver si tenemos suerte con con este momento tan delicado ¿no? a la hora de dirigir un nuevo míster las cosas se empiezan a causar porque usted como director deportivo dos años seguidos con cambio de entrenador supongo que tendrá ganas ya de tener una temporada tranquila ¿no? pues sí pues sí bueno porque hombre cuando está trabajando de acuerdo con los místers y luego pasa esto pues ya te he dicho antes que no es plato de buen gusto los resultados y las circunstancias son los que mandan y bueno esperemos acertar por el bien del club por el bien de la afición y por el bien de todo el mundo esperemos acertar muchas gracias por estar con nosotros Manolo por acercar la actualidad de esta semana al aficionado por explicarnos cómo habéis estado trabajando después de la baja de Roger de cara a este encuentro de la jornada número 10 por aclarar también al aficionado el tema de la búsqueda de entrenador esperando ya que el club lo haga oficial para ponerle nombre y apellidos y darle la bienvenida aquí a la ciudad de Andújar que su suerte será la nuestra ojalá tenga mucha y nada un abrazo muy fuerte desde aquí con dos pelotas y mucha suerte también para ti como director deportivo que bueno te toca trabajar siempre contra el reloj en estas situaciones que entiendo que estando en Lili Turji en primera provincial y no viviendo nadie de esto tienes que sacar tiempo de donde no lo hay Pues sí pero esto es un gusanillo que llevamos de siempre que nos gusta lo que vamos a jugar al fútbol y nos preocupa Lili Turji y bueno la verdad que se hace con gusto es mucho trabajo te lleva algún palo que otro porque la verdad que cuando un compañero tiene que irse del club pues la verdad que no es apetecible pero bueno es lo que hay y el mundo del fútbol es así y dependiendo donde entre la pelotita eres mejor o peor así que bueno yo espero y deseo de que empecemos una nueva dinámica a partir del domingo que se puedan sacar los tres puntos de que el nuevo Mister entre con fuerza con ganas y que esto vaya para arriba por el bien de todo el mundo de Lili Turji de la ciudad y de todo el mundo así que muchas gracias a vosotros también por preocuparos por estar pendientes de Lili Turji y de todo lo que pasa en este club así que muchas gracias a vosotros a vosotros siempre a Lili Turji y a por los tres despedimos a Manolo Cardeña y le damos las gracias le damos las gracias por acercar como ha sido esta semana de trabajo en Lili Turji a la afición por acercar como ha sido la búsqueda de entrenador para este Lili Turji como están las cosas y por sacar tiempo para atendernos que bueno sabemos que no ha sido una semana fácil en Andújar en la búsqueda del nuevo entrenador y hasta no queda otra que pues bueno buscar un nuevo míster comiencen una nueva etapa en Andújar esperemos que ilusionante que nos haga meternos en playoff que estamos a cuatro puntitos que nos haga acercarnos al liderato que está a nueve puntos y que empiece esa dinámica positiva ahora más que nunca hay que apoyar a Lili Turji ahora más que nunca hay que estar con ellos y solamente juntos podremos remar todas en la misma dirección que es la de volver a División de Honor nos despedimos hasta la semana que viene que seguramente ya esté por aquí a lo mejor en un nuevo entrenador no olvidéis suscribirse a con dos pelotas